¡Gracias! 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 ¡Sombra qué! ¡Sombra ya! Cuanto arrepentimiento me sobra un corazón Al menos por el momento ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Hice un descubrimiento y yo no soy explorador Hice un descubrimiento y y cubierto está mejor Que siga la historia Que llegue la gloria Viva la memoria Así como los tiempos me han cambiado Me siguen sobrando abismos Parece que me falta pragmatismo Y es que hice un descubrimiento Hice un, hice un Hice un descubrimiento Sin hacer la exploración Sin hacer el intento ¡Qué dolor, qué dolor! Hice un descubrimiento Y yo no soy explorador Hice un descubrimiento Y cubierto estaba mejor Que siga la historia Llega la gloria Viva la memoria La gloria Muchas gracias, muy amables de verdad Estoy muy contento de estar aquí ¡Gracias! ¡Gracias!